Entre el 20 y el 22 de febrero en el municipio se realizó por parte de la Contraloría una visita de acompañamiento y verificación de algunas obras que presentan novedades en su ejecución. Tuvimos visita de la Contraloría como una inspección especial o una visita especial los días miércoles, jueves y viernes, donde se verificó los dos contratos que se tenían de materiales, de entrega de insumos y materiales. Las principales novedades se encontraron en la ejecución de los proyectos de Placa Huellas y en las entregas de materiales por parte de la gobernación del departamento. Se visitaron las vías que iban a ser intervenidas, se realizó la verificación del cemento y la Contraloría se lleva un informe preliminar de algunos hallazgos que posteriormente entregará la administración municipal y continuarán los procesos a que haya lugar de responsabilidades. Esperamos los entes de control continúen con estos acompañamientos, pues son varias las obras y contratos que parecieran tener irregularidades.